Hola. ¿Qué haces tan temprano acá? Ay, hijo, no. Me di la tarde libre en el restaurant hasta un ladito. Ay, con todo este asunto del almuerzo de los jubilados. Ay, quedó molida. Pero igual, ¿sabes qué? Estoy con la cabeza en otra parte, hijo. Esto me sirve también para relajarme, desconectarme, todas las cosas que tengo y también para... Ay, ya la coquilla con mi chiquito, ¡alguien lindo, belloso! ¿Quién digo que te hago con Depre? No, no, no. Ahorita no. Pero cuéntame, hijo. Ya estoy acá, mi amor. Estoy para ti. Cuéntame. ¿Qué pasa? Ahora no es un momento porque... ¿Por qué? Se están esperando. Los dejo para que conversen solos. Hola. Hola. Qué bueno que estés aquí porque justo quería hablar contigo. Ah, yo también quería hablar contigo de una cosa que averigué que es increíble. Ya, sí. Primero, déjame hablar porque quiero hablarte del tema de la adopción, ¿sí? Sí, de eso se trata. De nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? No. Necesitamos hablar. No, no, no. Vicky, Vicky, Vicky. Tranquila. Escucha. Mira lo que he averiguado. ¿Qué es eso? Familias acogedoras. Familias acogedoras. Sí. Sí, mira. O sea, nosotros primero recibimos a un niño que por equis motivo no puede estar con sus padres y nosotros lo cuidamos, lo atendemos, le damos cariño, le damos lo que necesita y luego cuando ya los padres se establezcan, nosotros se lo devolvemos. Dime que no sería una gran oportunidad para nosotros. Sería una experiencia maravillosa, ¿sí o no? Pero, Jorge, ¿cómo se te ocurre que nosotros vamos a ser una familia acogedora? ¿De dónde se te ocurren esas cosas? Vicky, tranquila. Vicky, escúchame. Imagínanos a nosotros con un bebé, caminando, celebrándole su fiesta, su cumpleaños, llevándole al colegio. Podríamos pedir una cuota, si quieres, para comprarle ropita, en oferta. No, no, no. Escúchame. Escúchame primero. No, escúchame, por favor. No. No, Jorge. O sea, esto de ser papás... No, no. Familias acogedoras, Vicky. No te olvides. Familias acogedoras. Es como un ensayo. Tienes razón. Primero ensayamos, practicamos, nos sentimos cómodos, no nos sentimos cómodos. No, no, no. Jorge, por favor. Yo no quiero adoptar. Yo no quiero acoger a ningún niño, ni nada de esto, Jorge. De verdad, por favor, no quiero. Vicky, ¿por qué eres tan egoísta? No, no es por egoísta. ¿Qué te pasa? No, Jorge. Es que esto es una locura, ¿entiende? Yo ya te lo dije. Esa etapa de mi vida ya pasó. Yo ya crié a mis hijos. Ahora mis hijos ya están grandes y los problemas crecieron con ellos, y yo tengo tanto trabajo que hacer ahí. Así que escúchame, de verdad, tú y yo estamos simplemente en etapas diferentes de nuestras vidas. No, no. Vicky, no digas tonterías. No, no son tonterías. En serio. Yo creo que lo mejor es terminar, porque yo no te voy a poder cumplir tu sueño de ser padre. Yo, de verdad, no quiero criar hijos. Vicky. Vicky, olvídate. Tú eres la mujer de mi vida. La luz de mis ojos. No, sí. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero la verdad, es lo mejor. Es lo mejor, Jorge. Terminemos de una vez. Lo sé. Lo sé. Es lo mejor. Si lo se. ¿Entonces no hay matrimonio? No. Bueno, a menos que Jorge desista de esa idea loca de tener hijos. Pero, no sé, pues, si es su sueño, como me lo dijo, no tiene ningún sentido que sigamos juntos. Está bien lo que le dijiste a Jorge. Él no te escucha y sigue obsesionado con querer tener un hijo. Tienes que encontrar la forma de hacerlo reaccionar. No, no hay caso, no hay caso. De verdad, yo ya estoy cansada. No estoy para criar hijos, hombre, pero Jorge no me entiende. De verdad, no sé cómo hacerle entenderse. Le ha metido en la cabeza que quiere tener hijos, quiere tener hijos. Está con esa idea metida ahí. De verdad que eres un terco. Bueno, a lo mejor conversan y lo haces cambiar de idea. No, no, no. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros ya lo hemos conversado, créeme. Lo converso y lo converso y Jorge que no entiende y no entiende. De verdad, no sé si estoy hablando chino o qué, pero está obsesionado. A ver, Vicky, ¿cuántas veces han estado a punto de cancelar el matrimonio y al final se reconciliaron? ¿Eh? Esto parece la historia sin fin. Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada de andar con todo este asunto del matrimonio hacia contracorriente, parchando problemas, como que todo es muy difícil y son señales, ¿no crees? Tú sabes que yo creo en esto de las señales que te da el universo. Y no sé, de pronto habría que hacerle caso. Yo siento que... que... que no me debería casar. Nadie dijo que es fácil el matrimonio, Vicky. Yo creo que aún no has encontrado la forma de convencerlo, Jorge. Lo único que tengo claro es que cuando veo a Jorge, ¡ay, no lo soporto! Me tiene harta. Yo no sé por qué las cosas no son como cuando estoy contigo, así, ¿no? Tranquila, relajada, zapasilo. Es porque así eres tú y eso me encanta. Mira lo que estoy diciendo. Cualquiera que me escuche, no se pensaría que me estoy declarando. A ver, Vicky, tú misma dijiste que no hay que confundir la amistad con otras cosas, ¿no? No, sí, tienes razón, perdóname. No sé, fue un lapsus definitivamente yo. No estoy enamorada de ti. Y, ay, no, perdóname, no sé qué cosa estoy diciendo. Olvídate, olvídate, estoy hablando cualquier cosa, ¿sí? Sí, sí, no, no te preocupes, Vicky, yo tengo las cosas claras, ¿sí? Tú siempre vas a ser mi amiga. Tranquila. Eres el hombre más bueno que conozco. Vicky, 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 déjate, estoy buscando. Vengo en la mañana, ya había sido, vengo a la hora de almuerzo, no estás. Tú no trabajas, ¿qué? Ya, bueno, pero ya estoy acá, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que necesito tu ayuda. Tengo problemas con mi chanchita rosada. Ay, mi Barbie descontinuada. Y todo desde que apareció este jubilado en nuestro camino. Ay, sí, soy el señor Sergio Morales para servirle. Profesor de matemática y juego póker. Uy, sí, uy, sí. Desde que apareció. Emilita, ya, está que se me corre. Bueno, la señora Emilia es así, ¿sí? Ya se va a aburrir y volverá contigo. Un tiempo se le dio por la pintura, otro tiempo por jugar canasta, otro tiempo... No, pero tengo algo que hacer. ¿Qué puedo hacer para reconquistarla? Bueno, hasta después que murió su esposo, ella nunca se interesó por alguien. Pero si ahora lo está haciendo, quiere decir que ese alguien tiene algo que tú no tienes. ¡Ah, por favor! ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Seca de calidad. Además, ese es un viejo atorrante, cuadriculado, pomposo. Lucho, Lucho, escúchame. ¿Por qué no te pones romántico, hombre? Mira, ninguna mujer se resiste a que le digan que es lo más importante en la vida, Lucho. Sí, mira, escúchala. Préstale atención cuando te miras, ¿sí? Mírala a los ojos. Llévale flores. Le encantan las violetas. Y llévale algo dulce. No chocolates. ¿Prefiere los mazapanes? Un papel, un papel, un papel, un papel. No tiene un papel, un lápiz y un papel. ¡Se me va a olvidar! ¡Por favor, un lápiz y un papel! Acá está muy bien. Gracias. Gracias.